El campeón que tanto le gusta el Renetton Bueno, pues puede aparecer NAR, un campeón que está siendo muy popular en las últimas semanas Mejado podría aparecer también en este partido de última elección para Adam Ahí está, le han quitado su Renetton, le han quitado su Darius Pero con NAR yo creo que cualquier top laner a día de hoy se siente muy muy cómodo Tenemos los 10 campeones ya, que pasenlo Y que sí es cierto, bueno, espérate, eh, porque se flashea Mersa el pulverizar, que puede ser bastante bueno Salta ahora mismo Tristana, que empezaba con W con el saltito, quiere intentar sacar la kill sobre Mati Le forzan el curar, la arcama mientras tanto, que sigue castigando a VZZ, que no tiene el salto Cuidado, Tristana, no tiene... Ay, ay, ay Y botan ahora mismo sobre Mersa, la va a caer en problemas Puede ser la primera sangre, esto se lo va a quedar Puede ser una segunda, VZZ, que se salga por los... Y sacaban la primera sangre, Spooky, busca el gankeo en la calle central Seiken, que va a recibir aquí la visita del oso, que conecta la cul, la tormenta también El rayo de Víctor, que es bueno, y Seiken, que se acaba muriendo Contesta, serve ahora Viene ahora, ha contestado en esa calle central Y cierto, espérate, porque no ha acabado, porque esta rotación puede ser bastante buena Sabe que está Pooky en esa jungla del lado rojo El rojo que posiblemente le pase mucha factura Saca el dedito arriba Y la kill, que va a ser para Zincroft Se vuelve a colocar los franceses por delante Qué bien, eh, la rotación aquí Targamas, venía para echar un cable a Zincroft, que ha dicho Oye Sí, es cierto, ¿no? Que gasta a Zincroft, pero también lo había gastado Seiken para llegar a esa calle central Así que finalmente va a ser teleport por teleport Y nos encontramos ahora mismo con Zincroft, que va a intentar Rodear quizás a Víctor Pero a lo mejor quien se ve rodeado precisamente es el polaco Esto que puede ser bastante bueno, el campo orientatorio Le forzan el destello a Zincroft, cuidó con el polaco Que puede acabar muriéndose, puede ser la primera kill Sobrechitao, aguanta muchísimo, fíjate lo que se cura el jungla Llegaba con el teleport, Clowny El cocodrilo que quiere matar al polaco No me lo creo, mellado No me lo he hechizado El chino finalmente que acaba tomando el suelo El siguiente que va a ser este Víctor Va a ser una triple kill desastrosa para Zopap Seiken, que se ha puesto las botas con este raid Qué desastre de jugada Parecía que pintaba muy bien para Zincroft Un problema, un dolor de cabeza para el equipo serbio Zincroft, además se va a quedar este primer dragón de la partida Dragón infernal, mellado Que Icorp, que ha empezado muy bien Vamos a ser sinceros en esta tercera partida de la serie Desde luego lo que todo el mundo desesperaba, ¿no? De este equipo frente a Zopap Ha sido un poco el comienzo Es cierto que el conjunto serbio también le gustan mucho estas escaramuzas Pegarse constantemente Recuerda, Welk, que incluso el nivel... Sí, y de hecho ha intentado sacar otra más Mersa, cuidado, porque no tiene destello La prisión única que ha sido bastante buena Salta targamas Muchos CC sobre la vaca Otra kill más para el midlaner francés Mientras tanto estamos viendo como Víctor Está puseando la calle central Pero prácticamente la jugada... Sí, están cuatro jugadores del conjunto de Zopap Frente a cuatro también del conjunto de Karminkoff Porque está llegando precisamente Zincroff a la espalda Mersa, que puede ser el primero en caer Otra vez más, que muere Alistar No aguanta nada Klaunic, que se puede haber desposicionado Eso sí, Adam, que no da tiempo a transformarse Se flasheaba, flash por flash Pero Pivota, cuidado con el ascensor de Raiz Que se quiere transformar también Seiken Spooky, que no va a aguantar Sobrevive Klaunic Y tiene que intentar va a quedar cuanto antes Esta acción que de nuevo es favorable al conjunto Está siendo un baño La torreta de bot que se la va a quedar Jinx Además en solitario Cinco placas La primera de la partida en solitario Y la primera sangre es a Jinx Que ahora mismo está en el año 2074 Se va a morir aquí Adam No puede hacer absolutamente nada Van a intentar castigar Los chicos de Zupa para el otro lado del mapa La botla, como decimos Tenía dueño y era... Está a puntito de castigar y de derribar esa torreta A la calle superior También está castigando Klaunic La torreta en la zona inferior del mapa Que le está pingueando Y que sí quien podría llegar rápidamente Con esa rotación junto a la definitiva situación Ahora mismo de 4 contra 3 En la calle superior En lo que ha sido bastante bueno Pero es que está llegando también Ahora mismo Spooky Para intentar debilitar al conjunto de Carmen Corp La definitiva que era buena Para evitar que acabase muriéndose Pero hablando de morir Va a ser precisamente el cocodrilo Otra kill más más Tristana no tiene ni un solo objeto completado Este minuto de la partida Intentan acabar ahora con la vida de Adam Buena suerte No lo van a conseguir Y es que apareció justamente Kismat Y esto le va a costar la vida A Mersa Por cuarta vez en esta partida Otra kill más para Jinx Me ha dado Las noticias que siguen siendo muy malas Para su equipo Leona era nivel 2 en ese momento Y ya se estaba moviendo por el mapa Sacándole muchísima rentabilidad Para su equipo Y bueno Luego en la boldlane A pesar de que forzaban el 2 contra 1 Todo el rato a Subup No han podido matar a Kismati Entonces bueno Pues se ha desbalanceado muchísimo la partida El dive Hay mucho ahora en juego Pero es que Seiken tiene el ascensor Y Seiken que se acaba escapando No le sale nada Pero el teleporte eso sí Ha sido bastante malo Adam Que tiene que gastar el destello Pero acaba salvándose también Uy, 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 uy Que precisamente es Quien está a punto de acabar Bien emático La pilla explosiva Se ha metido una ligada Tira al cronómetro Espera apoyo del resto de sus compañeros Flashea al otro lado del muro Deshace un poco su error Intenta Mersa seguirle Y este sí que va a caer mellado Mientras tanto arriba El que se va a morir es Víctor Una vez más Intenta Adam tirar hacia delante Para acabar con VZZ Y lo acaba consiguiendo Adam Que se transforma justo Para que la bomba no la acabe rematando Y es Zincroft El que saca el asesinato Sobre Clown Y no le sale nada a su pap La bomba iba a matar a Adam Y justo se transforma Y gana vida Para que en la eclosión Es que hay 10.000 de oro De diferencia Es que fíjate Zincroft se mete contra 3 Y espérate Que a lo mejor acaba salvándose Ahí está Gascar el destello Spooky en problemas Y es que lo que pega Es una auténtica burrada El inglés A punto de acabar con la vida de Tristán A terminar de hacerlo con la vida de Víctor El ascensor Que era bastante bueno Último cohete Desde su casa Espectacular Carmine Corp El siguiente Que va a ser la vaca Alistar Que no va a tardar mucho Está llegando Finalmente la rotación Adam Que se quiera agenciar con la kill Si no va a ser para Targamas Ahí está Kill muy sencilla Para el top lane Francesca Estaba la definitiva Está llegando Clown Y quiere intentar castigarlo El corto a sendas Que no consigue ralentizarlo Parece ser que se va a escapar Está Targamas por la zona De momento empieza además Carmine Corp A hacerse el varón Naso No lo estamos viendo Pero ahí está Pico y pala Pico y pala Siguen Que se queda la kill Y el mobster neutral Que también va a ser Para el conjunto Francisco Mucha diferencia En este partido El más decantado De toda la eliminatoria Yo creo Y eso que hemos tenido Victorias contundentes Por parte de ambos Este está siendo Un auténtico baile Un auténtico baño Baron Nasher Para K Corp Que ya con esto Apuesta sin riesgo Sí, sí, sí La verdad que sí Bueno Cuidado, eh Ahí, Mati Ahí, Mati Bueno, espérate Espérate La vamos a agafar Mellado La vamos a agafar Mati cazado Mati que se muere Pero tiene el ágel de la guarda Va a resucitar una vez más Vamos a ver si pueden salvarle Parece que se salva Mellado Parece que va a sobrevivir Mati Va a acabar con uno Y acaba con dos En este caso Seiken doble kill Para el main laner Por un momento Nos han querido dar un susto Pero está nuestro pelo salvo No se acerca la maquinilla No, no A nuestro cuero cabelludo No se acerca No se acerca Esto que puede ser El punto y final de la partida 22 minutos Consiguen acabar finalmente con inhibidor Van a gastar además el ascensor También los minions que se transportan Y fíjate todo el año Colapso total Sobre Serbia Targa más encima Que no se muere Posiblemente lo vaya a hacer ahora Mersa Ahí está Va a ser la primera Quiel para alistar Pero esto que va a ser El punto y final Carmen Kort Que va a conseguir pasar a semifinales Espera, espera Bueno, espérate Porque a lo mejor quiere intentar Algar un poquito más la partida Mersa que se flashea El combo que puede ser bastante bueno Sobre Tintro Llega también el oso Pero es que lo que pega el inglés Es una auténtica burrada Mati que se lleva uno Mati que se lleva dos Mati que se apunta a la triple Espectacular El tirador con esta Jinx Ahora sí que es igual Segundo ace consecutivo de Carmen Kort Va a cerrar la serie Con un 2-1 Remontan Y están en semifinales Se enfrentarán a Ucam Segundo semifinalista confirmado Efectivamente se enfrentan a Ucam El próximo sábado La final será el domingo Al día siguiente